Bueno, yo en ese tiempo que me he manifestado en forma contraria a lo que fue el régimen implementado en el gobierno anterior, en el gobierno nacional, es una ley que trató el Congreso Nacional, bueno, determinando un nuevo sistema que se llama, comúnmente se llama en realidad ART, pero es la ley nacional 24.557 que regula lo que es los riesgos del trabajo. En su momento, cuando el gobernador Miguel Nitschik lo envió a la Cámara de Diputados, yo lo voté en forma contraria, y ahora entiendo que también, es más, creo que el proyecto que la media sanción que trató el Senado y que aprobó el Senado por unanimidad, es una ley más perjudicial todavía para los trabajadores que la que había enviado en su momento el gobernador Miguel Nitschik y la que envió oportunamente hace muy poco tiempo el gobernador Omar Perotti. Hay dos artículos que son centrales, más allá del espíritu en sí de la adhesión y del proyecto, te cuento que hay provincias que han adherido tal cual establece el régimen de ley nacional, y hay otras provincias que han adherido y le han implementado algunas modificaciones. Bueno, el modelo que planteó el Senado de la provincia justamente es una adhesión, pero con una reacción y con elementos, instrumentos propios para la provincia de Santa Fe. Lo que son las comisiones médicas, que está establecido en el artículo 3 de esta media sanción, es un avance a lo que se conocía hasta el momento, porque están planteando para cada circuncrición judicial, que son cinco en la provincia, una comisión médica más una comisión médica móvil, para que los trabajadores no se tengan que estar trasladando. Pero después, las demás modificaciones que se establecieron en el artículo 12 y 13 de la media sanción, estamos muy lejos de estar de acuerdo. La primera de ellas, en el artículo 12, lo que se decide es que cualquier recurso que presente el trabajador a partir de lo que es la evaluación que hace la comisión médica, el trabajador no tiene la posibilidad de hacer un recurso devolutivo, es decir, que pueda aceptarse la incapacidad que le da la comisión médica, pero si no está de acuerdo poder ir a la justicia, lo que se ha incluido dentro de esta redacción y esta media sanción, que aquel trabajador que quiera ir a la justicia, tiene que renunciar a la posibilidad de poder cobrar una parte y después ir a la justicia. Y en el artículo 13 establece un tiempo de 60 días para, dentro de lo que es la competencia laboral y lo que es la posibilidad de acudir a la justicia, se establecen únicamente 60 días, esto es absolutamente inconstitucional, en cualquier régimen, los ciudadanos y ciudadanas argentinas tenemos dos años para poder acudir a la justicia, acá se hace un régimen especial de 60 días, tampoco está establecido quienes eligen las comisiones médicas, en el proyecto del IFTRI había concurso para establecer la composición de las comisiones médicas, acá se da a entender que va a ser una facultad excluyente y exclusiva del Poder Ejecutivo de la provincia. La verdad que uno decide a quién representar cuando es legislador, nosotros entendemos que todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo y la posibilidad de bajar accidentología, hay que trabajar mucho en los comités de higiene y seguridad laboral, y lamentablemente son muy pocos los sectores que lo han implementado, inclusive en el gobierno del Frente Progresista hubo un impulso muy grande, pero también reconozco que en los últimos años no se prestó mucha atención a la posibilidad de que los comités de higiene laborales, que son ámbitos donde están representados los trabajadores y las patronales, es decir, los dueños de una empresa privada o los directorios, para trabajar en todo lo que es prevención, lamentablemente no estuvo en la agenda como algo muy importante. Entonces vos tenés por un lado las industrias, las pymes, que plantean que hoy las cápitas que pagan son muy grandes, y en realidad, y planteando que de esta forma, con este sistema, en las distintas provincias que se adhirió, se disminuyó de una forma importante todo lo que tiene que ver con la judicialización de estos casos. Y la verdad es que nosotros entendemos que hay mucho para trabajar, para poder bajar los costos que tienen las industrias y las pymes, pero no puede seguir siendo siempre el ajuste del trabajador. Entonces, digo, uno decide a quién representar, en mi caso siempre voy a intentar representar a los trabajadores, porque en definitiva siempre son la cadena del abón más débil de toda la cadena de producción. Entonces, si hay que bajar primas, cápitas, eso hay que hacerlo con un buen trabajo en prevención, hay que hacerlo también exigiéndole a las compañías aseguradoras lo que tienen que hacer, porque muchas veces también las aseguradoras no hacen el trabajo que corresponde. Entonces, me da la sensación que las respuestas siempre pasan por el mismo lado y que los trabajadores terminan siendo los perjudicados. Esto para el régimen actual es un perjuicio a los trabajadores y por eso nosotros hemos decidido no acompañar este régimen, que inclusive mucho de lo que se dice por parte de aquellos que lo defienden no es tal. En esto hay documentación muy, muy importante que se puede compartir y que son registros y estadísticas que se están produciendo en cada una de las provincias que fueron adiviniendo a este régimen. Claro. Fabián, ¿cuándo se vota esto? No tiene fecha. Yo lo que te puedo decir es que por ahora en la Comisión de Laborales, que yo soy el presidente, tenemos una agenda incluida hasta el miércoles 13 de agosto con distintas entrevistas. Por ejemplo, el miércoles ya hemos recibido a sindicatos, hemos recibido a Fadop, a Alzafe, hemos recibido a la Comisión Laboralista del Colegio de Abogados de Rosario, el miércoles recibimos en primer orden a las 3 de la tarde a FESTRAN, a la Federación de Hoteles y Empleados Municipales de la provincia, a las 14 horas recibimos, bueno, ya a las empresas, recibimos a FIFE, la otra semana recibimos a CTA, la CGT, tenemos la CGT de Rafaela, las gremios como la VOCRA, hay una agenda hasta el miércoles 13 incluido que recibimos, escuchamos las opiniones de cada uno de los actores, en algunos casos sindicatos, en otros casos agrupamientos, organizaciones que representan a pequeños, a las pymes y a la industria. Así que por lo que te puedo decir es que nosotros tenemos intenciones laborales de que hasta que no recibamos a todo el mundo no despachar, no dar dictámenes. Pero bueno, eso va a quedar también a consideración de lo que se discuta en labor parlamentaria. La labor parlamentaria es la comisión que conforma al presidente de la Cámara con todos los presidentes del bloque y ahí es donde se discute, bueno, permanentemente y se coordina la agenda legislativa. Por ahora lo que está decidido es que esto se trate, este proyecto, en la Comisión de Asuntos Laborales y en la Comisión de Constitucionales, así que por ahora nosotros estamos trabajando en esta agenda para escuchar a todo el mundo y calculo que ya entraba la segunda quincena de agosto, vamos a estar en condiciones de poder discutirlo en cada una de las comisiones y despacharlo, darle dictámenes. Palo, la última. ¿Por qué esta ley divide incluso al propio sindicalismo? Mira, yo creo que la ley tiene algunas cuestiones de todas. En este caso hay verdades que son relativas o verdades a medias, hay una preocupación con el régimen que se está utilizando, pero esa preocupación tiene que ver básicamente con lo que fue la reforma que impulsó el matrismo. Y la división se da porque algunos entienden que el sistema de aseguradoras y ART es un buen sistema y otros entendemos que no. Inclusive entendemos que falta mucho más control por parte del Estado y en lo que es el régimen propiamente dicho, yo no tengo duda que las aseguradoras hacen un gran negocio, no vas a conocer una aseguradora que tenga problemas o que tenga déficit producto de este sistema. Y por eso digo que yo las diferencias las acepto y son parte de estas discusiones, sin duda. Pero bueno, lo que creo que uno se para donde quiere pararse. Acá por ahí se plantea que hay que bajar los costos a las pequeñas industrias, empresas, y esto es una discusión válida y hay que abordarlo, pero bueno, hay muchísimas formas más de abordarlo y bajarle el costo, sobre todo el costo laboral y las cargas que tienen las industrias, a las unidades económicas que producen en la provincia de Santa Fe. Pero yo digo, no puede ser siempre el ajuste, no puede ser los laburantes, que son toda la cadena de producción, insisto, los que menos ganan, los que menos cobran. Entonces, se podrá discutir otra forma de hacerlo, pero no debería ser esta.